Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesa que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta historia transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Esta história transcurre en una hamburguesería que había en Echavarría. Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!